Cuando vendrás amor mío Me pregunto a diario Llorando en tu almohada Al ver tu campo vacío Donde duermes conmigo Abrazado en la cama Para que acabes tu frío Con todo este fuego Que quema mi alma Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar tu lugar Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Y más suspiro en suspiro Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás amor mío A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar tu lugar Cuando vendrás amor mío ¡Gracias!